Ciudad de México, a menos de dos semanas para que de inicio la Copa del Mundo, se hizo público el acto de abanderamiento de la selección mexicana frente a los medios y cientos de invitados, antes de emprender el viaje a Rusia, con la presencia del hular del Ejecutivo Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto, junto la primera dama Angélica Rivera de Peña. Se dieron cita a altos funcionarios para recibir al combinado que representará a México en el Mundial, el capitán y defensa Rafa Márquez tomó por minutos la palabra en el estrado y se dijo orgulloso de participar junto al equipo en la máxima fiesta del deporte, y también de haber sido elegido por parte del técnico para representar al país en la máxima justa, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó al cuerpo técnico y a los jugadores por su presencia al evento, dijo que entregar el lábaro patrio a la selección que los representará en los Juegos de la Copa Mundial es uno de los máximos honores posibles para un deportista del país, como dato curioso, el presidente dijo que su esposa Angélica Rivera le pidió hablar para transmitir un mensaje en palabras de aliento para la selección, donde indicó que millones de mexicanos se emocionan de seguir al conjunto mexicano en sus derrotas más contundentes y sus victorias más alegres por igual, hizo saber que no es necesario asumir la derrota antes del juego, refiriéndose con esto a las dudas de los aficionados en cuanto a las posibilidades del equipo en el certamen, ya que el juego que han mostrado en los últimos encuentros ha sido cuestionable, Peña Nieto abundó en que la selección ha pasado por momentos de evolución y ascenso, que refleja los avances del país, y que ha sabido sobreponerse a los embates del escenario mundial, en sus juegos más difíciles, como la hecho el país en distintos procesos de cambio, también recordó que la pasada vez que se encontraron en el mismo evento fue en 2014, cuando el país entero estaba muy angustiado por el juego en que se concretó la eliminación de la selección, pero mostrando un juego digno y actitud de gallardía, el presidente finalmente finalizó el acto protocolario entregándola a bandera a representativos de la selección en formación de escolta, donde el abanderado del escuadrón en la ceremonia fue Héctor Moreno, junto a la IUN, Héctor Herrera, Jesús Molina y Hugo Ayala, mientras que los demás presenciaron el acto en silencio, en esta nota, Copa del Mundo Abanderamiento Selección Mexicana Rusia